y sin previo aviso una vez más los bloqueos colapsan la ciudad de Buenaventura originando que varias personas que se movilizaban en vehículos particulares y públicos para llegar a sus lugares de trabajo descendieran de los automotores y emprendieran la travesía caminando a la falta de movilidad en la vía principal los motivos algunas inconformidades por parte de los conductores de servicios públicos en especial tipo colectivos quienes no están de acuerdo con los múltiples operativos que adelantan las unidades de tránsito en aras de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad al interior de los vehículos y en especial el aforo permitido aseguran los manifestantes que no están de acuerdo con esta decisión toda vez que se les viola según ellos los derechos a la igualdad pues aseguran que los bancos almacenes de cadenas y otros establecimientos no tienen control de aforo son dos cositas puntuales la primera es que nos sentimos perjudicados con esta medida que tomaron la secretaria de tránsito de nueve pasajeros que no nos alcanza para nuestros gastos no estamos en contra de que cuiden a la ciudadanía con el tema del cobre pero como decían los compañeros si usted pasa ahorita por el coliseo que están haciendo unos cobros que paga la que paga el gobierno vaya a ver la cantidad de gente que haya a quien están cuidando los bancos los supermercados de cadena todas esas todas esas vainas y vienen a apretar simplemente al colectivo como que fuera que hay que la gente estaban infectadas entonces no aceptamos eso por esa sencilla razón porque en los otros sitios no están haciendo ningún control sabemos tenemos claro que ese control lo están haciendo aquí porque aquí pueden recaudar dinero a través de los comparendos entonces por eso hoy estamos aquí porque ya son muchos compañeros que han sido perjudicados con los comparendos y teniendo en cuenta de que el trabajo está duro de dónde los vamos a pagar porque nos perjudican así si van a ponerle que la pongan para todos si hay cobi hay cobi en todos los sitios no en el colectivo simplemente por otro lado indican que la falta de pasajeros les ha obligado a obtener pérdidas innumerables viéndose afectados para adelantar los pagos de ayudantes tanqueo de gasolina y entrega yo creo que el secretario de tránsito de pronto no se da cuenta de que nosotros tenemos que pagar un arrendo tenemos que pagar servicios públicos tenemos que alimentar una familia a mí me hicieron el comparendo simplemente porque llevaba dos pasajeros de más pero yo tengo que hacer una entrega de 100 mil pesos más combustible que son 80 mil depende lo que me trae la buseta así mismo tengo que pagarle al ayudante y eso a mí quien me ayuda con eso ahora la gente se molesta por lo que estamos haciendo pero la gente no piensa en nosotros los conductores ya esto es un comparendo el cual debo pagar 440 mil pesos y esa plata de donde si la gente por motivo de inseguridad no está saliendo tampoco como hacemos ahí este bloqueo generó traumatismo vehicular sobre la vía causando en gran manera desespero en algunos conductores quienes con el objetivo de llegar a su destino se movilizaron en contravía al mismo tiempo dejó ver la falta de comunicación entre el gremio de transporte pues algunos no estaban de acuerdo con la decisión